San Nicolás es una localidad que está situada a casi 20 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos y cuenta con una población de más de 669 habitantes. Por esta comunidad, perteneciente al municipio de Rodas, inició el recorrido de las principales autoridades gubernamentales de la provincia con el objetivo de constatar el avance de las inversiones sociales que allí se ejecutan como parte de la reanimación de los barrios vulnerables. Se está trabajando en base a la ayuda que se les está dando, que eso es una directiva del país, a las madres de más de tres niños. Y están muy contentas con eso, se les dio un financiamiento también de una chequera, se están ayudando. Ahora estamos esperando porque ya les tenemos el terreno para las viviendas que se les van a dar porque las necesitan, no las tienen. Lo que hay que esperar, porque si tienen terreno y no tienen el subsidio, no hacen nada. Si tienen el subsidio y no tienen el terreno, ya nosotros empezamos con el terreno. Ahí está guardadito. Cuando llega el subsidio por el país, entonces se les da el subsidio. Es bueno porque es para beneficio del barrio aquí en San Nicolás V y seguir las ideas de nuestro presidente Díaz-Canel, que hasta ahora, como todos ven por el televisor, ha dado recorrido a todos los barrios vulnerables donde se han realizado trabajos en distintos lugares, donde se pide el barrio, al barrio póngale corazón. Y creo que se ha trabajado, hay lugares que se han trabajado muy bien, y eso es lo que queremos para aquí, para el barrio San Nicolás, para que los niños puedan disfrutar de un buen parque. Un buen parque que se haga, pero donde le pongan el corazón de verdad. Ojo de Agua es otra comunidad en la que la agenda de gobierno y voluntad política del país por el bien común no se ha hecho esperar. En diálogo con los vecinos, contaron acerca de cuánto se ha hecho y también sobre otras acciones que todavía pudieran concretarse, como son la legalización de algunas viviendas y el trabajo en la red de aguas albañales. Hemos trabajado en la pintura de la fachada, 61 viviendas, hemos cambiado 7 cubiertas en viviendas que las tenían deterioradas y tenemos 13 más en continuación, o sea, en construcción. Hemos cambiado carpintería a 10 viviendas también aquí en este barrio y así sucesivamente hemos ido haciendo varias acciones de conservación. Están identificados aquí otros problemas sociales que también se han ido atendiendo. Tenemos identificadas 5 madres con más de 3 hijos que ya tenemos su terreno para construirles por la vía del plan estatal sus viviendas. Me siento muy feliz porque yo por mi primer día no podía hacerlo. Yo no tengo recursos para eso y estoy muy feliz de que me hayan arreglado todo esto. Me siento muy contenta por esta renovación que han hecho a mi casita. Y bueno, muy feliz, con mucha alegría. Cantarrana, asentamiento ubicado en el Consejo Popular de Cartagena, es otra de las circuncripciones del municipio donde actualmente también se desarrollan acciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con el apoyo de varias instituciones del territorio y de los propios vecinos, allí se avanza en la rehabilitación de viviendas, viales, el alumbrado público, el abasto de agua, así como el desarrollo de otros proyectos que tienen como centro al barrio. Aquí nosotros tenemos previstas en un inicio 11 acciones para asistir a este asentamiento que tiene varias problemáticas. La entrega de recursos a casos críticos. Hay otras acciones encaminadas a la construcción de las viviendas que están en los diferentes programas, en la atención de pisos, en las conservaciones de techo, piso, carpintería. Y bueno, estamos trabajando aquí, hay un apoyo masivo de los pobladores de aquí, de este asentamiento. Se han hecho trabajos de higienización, queremos aquí hacer un parquecito con el apoyo de las masas y aquí estamos trabajando con ellos. Ellos se encuentran contentos porque ven un grupo de transformaciones que se están haciendo aquí en este asentamiento. El municipio de Rodas tiene identificados 13 barrios vulnerables y en la actualidad se trabaja en 5 de estos, acciones que son reflejo del pensamiento de un país a favor de la calidad de vida de su pueblo. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.